Se llevará a cabo el 13º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en donde San Cristóbal de las Casas será sede este 9 de octubre, en el marco de la celebración de los 30 años del emprendimiento de la Red de Bibliotecas Públicas en México, así como al año conmemorativo del doctor Belisario Domínguez Palencia. Vamos a tener la presencia del Congreso Nacional del Enseo Tobar y de Teresa, donde viene de San Cristóbal la reunión nacional de bibliotecas, va a haber una participación de aproximadamente unas 600 gentes de México y otros países, es un evento sumamente importante, es un evento nacional hecho por la Dirección Nacional de Bibliotecas y bueno, no usted va a más señalar que en Chervos hay un poco más de 400, que es a través de este organismo que se dota de un stock de libros a las bibliotecas municipales y a las bibliotecas que existen en todo nuestro estado. La intención de dicho Congreso es seguir emprendiendo esfuerzos para impulsar el hábito de la lectura en la sociedad, demostrar y reactivar la importancia de las bibliotecas como centros de integración social y el camino que tienen hacia su transformación para el desarrollo de la comunidad. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Coneculta, en colaboración con el gobierno de Chiapas, impartirán conferencias magistrales y talleres a todos los asistentes a mencionado evento, donde se abarcará como tema principal la biblioteca pública como espacio social. El Congreso permitirá debatir los siguientes subtemas, la dimensión social de la biblioteca pública, la biblioteca pública y la democratización del conocimiento y el papel del bibliotecario como mediador de la lectura, creando conciencia de la importancia y relevancia que juegan estos temas en el desarrollo intelectual y cultural de la sociedad en general. Con imágenes de Ulisa Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.